Bueno, pues vamos a hacer o mínimo común múltiplo, ¿vale? Mínimo común múltiplo, perdón, que acabo de manchar esto aquí sin querer. Mínimo común múltiplo, dos seguintes números. 81 e 54, 75 e 63, y por último, 75, 60, e o número 8. Bueno, empezamos por los primeros. Entonces, coñemos e facemos descomposición factorial. Entonces, sabemos, comenzamos por los 2. O yo tengo entre 2 no es divisible. Seguimos con lo siguiente. Número sería o 3, por 3 sí que es divisible, e daríamos 27. 27 no es divisible entre 2, pero sí por los 3. Por lo tanto, 3 por 9 es 27. 3, 3 por 9, 3, 1. Por tanto, 81 sería igual a 3 elevado a 4. Vamos con 54. Con 54, coño, es un número divisible entre 2. Por lo tanto, esto que me da, 27, 54 entre 2, da 27. 27 no es divisible entre 2, pero sí entre 3. 3 por 9 es 27. 9, nuevamente entre 3. 3 por 3 es 9. 3 por 3, 3 por 1, perdón, es 3. Por tanto, 54 sería 2 por 3 a o cubo. Lembrad de vos siempre, ¿eh? Lembrad de vos, ¿de qué? Pues de poner esto que vos estoy poniendo aquí. Para ahora, cuando nos hacemos mínimo común múltiplo, buscar, ¿qué? Pues que tenemos que buscar, os números que se repiten y coñer o que ten o mayor exponente. En este caso, este. Por tanto, 3 a cuarta, ¿vale? ¿Por qué non coño 3 a o cubo? Pues porque mayor 3 a cuarta. E logo, aqueles que non se repiten. Y os que non se repiten, en este caso, eo 2. Por tanto, por 2, e isto dame un valor de 162. ¿De acuerdo? Por tanto, mínimo común múltiplo, mínimo común múltiplo de 81, e 54, e o 162. E o indicaríamos así, ¿eh? Bueno, vamos ahora con el siguiente, 75, e 63. Bueno, creo que me acaba de pasar bastante, ¿verdad? Bueno, con esto nos va a llegar. Entre 2 no un divisible, entre 3 tampoco, pero... Bueno, entre 3 sí, perdón, claro que sí. Entre 3, por tanto, sería 25. 25 entre 2 no, entre 3 tampoco, pero sí entre 5. 5 por 5, 25. 5, 1. Por tanto, 75 sería 3 por 5 a o cada lado. Epa, ¿qué nos ha pasado ahí? Ya está. Ahora vamos con 63. 63 entre 2 no un divisible, pero sí entre 3, como xa y más y no que adivina hdes. Esto me ve un valor de 21. Entre 2 no, pero sí entre 3 nuevamente. E dame 7. 7 por 1 es 7. Por tanto, 63 igual a 3 a o cuadrado por 7. Bueno, vamos a escribir nuevamente esto. O mínimo común múltiplo de 75 e 63 sería... 3 se repite aquí, sí. Y aquí también, sí, pero calcó yo. 3 a o cuadrado porque creo que tengo mayor exponente. Venga, 3 a o cuadrado. Y luego, ¿os que no se repiten? ¿Cáles son? Pues no se repite o 5, por tanto, podría 5 a o cuadrado. Y no se repite o 7. Por tanto, cogería o 7. Y esto, dame un valor de 3 por 3, 9. 5 por 5, 25. 25 por 9 y por 7. 1.575. Acabo de hacerlo en la calculadora así rápido, rápido. Bueno, continuamos. ¿Qué os parece? Vamos ahora, desadme, desadme, desadme. Saca esto de aquí. ¡Epa! No sé qué, Fishing sin querer. Perdón. Vamos a sacar esto de aquí. Que nos está parimos estando un poco. Uno lo pone para acá. ¡Hala! Vamos a poner más pequeño recho. A ver. Así. Y ahora lo coloco para que lleváis. O que no nos moleste. Aquí está. Bueno, ahora vamos con o 75, o 60 y o 80. Vamos a coger aquí o color negro. Y entonces, o 75, o 75, fixémoslo antes, os lembrades, nos daba 3 por 5 al cuadrado. Vamos con o 60. O 60, o 60 entre 2 es divisible, por tanto, aquí 60 entre 2 es 30. Nuevamente entre 2 es 15. Esto se ha divisible entre 3. 3 por 5 es 15. 5 es 1. Por tanto, 60, o 60 sería 2 al cuadrado, por 3, por 5. Vamos a la, ahora, con 8. O 8 sería divisible entre 2, dándome 4, 2 por 2 es 4, 2 es 1. Por tanto, 8 sería 2 elevado a qué? Pues al cubo. Pues al cubo. Bueno. Ahora, entonces, teño que hacer o mínimo común múltiplo. Voy a coger nuevamente esta cor, para que se vean, mínimo común múltiplo de 75, 60 y 8. Y sería el resultado de, vamos a empezar por o 3, por ejemplo. Repítese o 3, sí. O 3 repítese aquí y aquí. Bueno, pues nada, ponemos aquí o 3. Ahora vamos con, ¿qué? Pues con 5. Teño 5 aquí al cuadrado y aquí teño 5. Teño que coger o máximo exponente, por tanto, 5 al cuadrado. Bueno. O 3 al coger... Fáltame 2. Teño 2 al cuadrado, 2 al cubo. ¿Cuál teño que coger? 2 al cubo. ¿Vale? Lembra de vos. Siempre cojendo o máximo que... O que tengo o máximo exponente. Por tanto, 2 al cubo. Bien. Ahora multiplicamos. 3 por 25 y por 8, que me da un valor de 600. Esto sería, por tanto... Aquí lo tenemos todo. Os... Os mínimos común múltiplos. ¿De acuerdo? Os valores que nos tendrían que dar. Bueno, pues sí, así de fácil. Ahora vos, ¿vale? A ver qué tal vos sabéis. Seguro que estupendamente que seáis nuevos. O... 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 Gracias.